Momentos para evocar buenos tiempos, victorias del verde que siempre motivarán la alegría y la buena energía antes de una final. Regresemos al año 1998 y recordemos una de esas victorias de nacional sobre el Tolima en nuestro retro deportivo. Torneo colombiano de 1998 Atlético Nacional que ya jugaba con camiseta a rayas verdes y blancas. Estaba Víctor Marulanda, Alex Comas, Diego León Osorio, Neider Morantes, Osvaldo Nené Mackenzie y el equipo Vinotinto y Oro de la Ciudad Musical de Colombia en la jornada del rentado nacional en ese domingo por la tarde. La única anotación del juego, esta jugada individual de Diego León Osorio deja dos jugadores en el camino, pone el centro a las 5.50 de pierna izquierda y llega para cabecear el de la camiseta número 9, Alex Comas. Con ese tanto ganó nacional ese partido. Recordemos que el cuadro verde en ese año se coronó campeón de la primera edición de la Copa Merconorte. Título internacional para la vitrina del rey de copas colombiano, la tribuna oriental como siempre con el escándalo verde y el oriente verde. Vemos la repetición que hubo en centro y el balón al fondo. Ganó nacional ese domingo ante el cuadro Vinotinto y Oro.